Quizás nosotros seamos los menos indicados para dar este tipo de consejos o de advertencias sobre lo que nos convendría a nosotros los argentinos. Pero bueno, en esta etapa donde se está poniendo en evidencia que estamos frente a la aparición de una nueva civilización, entonces cualquiera que tenga un poquito de perspicacia sabe más o menos lo que se viene. O sea, no se necesita tener muchos títulos universitarios para prever que estamos frente a un cambio descomunal, pero lo peor de todo es que no estamos preparados. Ese es el problema. Y claro, uno tiene que abogar porque es lo que está de cajón, insinuado. Tiene que abogar por la aparición de una nueva dirigencia. O sea, por la gente que va a hacerse cargo de enfrentar este enorme desafío que es el imprevisto de una nueva concesión del mundo. Un mundo moderno, un mundo dinámico, en manos de la tecnología, donde todo lo que estaba previsto no ha pasado a ser pieza de museo. Así que vamos a hablar del tema porque es apasionante. Y donde muy poca gente en nuestro país, sobre todo gente política, está en el metíe de la cosa, está en el tema. O sea, nuestra dirigencia política está lejos de esta realidad que estamos empezando a vivir hoy. Vamos a hablar del tema. Por supuesto, que hablar del tema desde nuestra menguada posición de gente de pueblo. Y no tenemos mucho margen para especular. O sea, nosotros no tenemos esa chapa que cualquier cosa cuando abramos la boca se da por sentada. Lo nuestro es una batalla de golpear en el yunque. O sea, a golpes tratar de hacer entender lo que uno modestamente piensa. Entonces, es un desafío para la gente de pueblo. Pero como somos los que vamos a estar más involucrados en el tema, porque eventualmente somos los que siempre subimos las consecuencias, entonces sería bueno una intentona desde nuestra posición para manifestar por dónde nosotros creemos que va a pasar el futuro. O sea, esa nueva civilización, que es una civilización de servicio, fíjese. Ya no es una civilización industrial, no es una civilización agraria de la expansión de la riqueza a través de los bienes de la tierra, o sea, como los fisiócratas, sino es un posicionamiento donde nos han arrinconado o sea, la ciencia y la tecnología, o la robótica y toda esa ingeniería moderna, nos ha arrinconado a ser serviles, a barrer la basura de lo que deja el avance de la ciencia y la tecnología. O sea, un mundo conflictuado, moderno pero jodido para insertarnos. ¿Saben por qué es lo más jodido de todo? Y esto es lo que hay que resaltar como primera instancia. No tenemos gente que nos conduzca. O sea, vamos a atravesar un enorme desierto sin guías. Todo es a ponchazos, improvisando. O sea, a prueba y error. Los científicos, o sea, más que los científicos, los intelectuales nuestros, que debieran ser los augures, los que prevén o previenen las grandes consecuencias de las civilizaciones, lamentablemente en nuestro sector escasean. O sea, por lo menos no se presentan. Y entonces tenemos un doble desafío. Y en eso estamos. Así que vamos a seguir elaborando esta tarea de bordadora, de bordadora de pueblo. O sea, como las bordadoras de carriego. Es decir, nosotros que hemos venido siendo empujados por el viento de la historia y nos ha depositado en un recodo del camino, ya teníamos algunos indicios. O sea, de curiosos nomás nosotros hemos tratado, advertido, de nutrirnos de lo que encontramos en nuestro paso. Ya leímos hace unos 35, 40 años más o menos, a Alvin Toffler, que nos hablaba de la sociedad del conocimiento. No sé si ustedes se acuerdan, muchos de ustedes lo deben haber leído. El yo del futuro, la tercera ola y todas aquellas deslumbrantes enseñanzas de hace 40 años atrás. ¿Cómo pasa el tiempo? Y claro, leímos asiduos esas cosas que nos hablaban de un futuro. Y fíjense, ahora estamos metidos en ese futuro. O sea, la era del conocimiento, hablaba Alvin Toffler. Y claro, era una cosa que había que prepararse para ese tiempo porque aparentemente no tenía posibilidades de llegar tan rápido. Pero ya estamos en eso. O sea, estamos en el momento crucial, en el centro del huracán. Estamos en el ojo del torbellino. Y entonces ahí viene la gran pregunta. ¿Quiénes son los pilotos para este eventual abordaje? Y los pilotos nosotros no tenemos. Fíjense ustedes lo que digo porque tiene que tener consistencia lo que se dice acá. O sea, fíjense lo que... Escuchen a toda la gente que nos va a conducir en los futuros gobiernos. Porque ahí está la dirigencia. 40 años, 50 años, son la gente que van a tomar la conducción del Estado en los próximos años. Dos, tres años más, cinco años más. O sea, van a ser nuestros futuros dirigentes. Los que van a conducir la nave en el medio de esta tormenta, de esta nueva civilización. Escúchenlos. Escúchenlos y vean lo que realizan. Curiosamente, no sean críticos, mirenlos y escúchenlos. Porque esa gente es la que tiene el mensaje. La que tiene el mensaje de sabiduría para ya estar operando o estar preparado, que usted los ve y dice Ah, caramba, esta persona sí tiene las capacidades para desarrollar las futuras acciones que se van a presentar o que ya están presentes. O sea, ya tenemos los desafíos. O sea, este gobierno que está ahora, por ejemplo, es un gobierno de gente que viene a hacer una tarea que no tiene nada que ver con la realidad que tenemos que enfrentar nosotros. Y entonces uno dice, bueno, pero menos, está bien. Y los nuestros, a ver quiénes son los que van a encarar ese desafío. Y entonces ese desafío lo vamos a encarar con quién. Con Pichetto. Con Maza. Con Urtubey. Con Julio Bárbaro. Con la gente, alguno de los... Alguno, ¿por qué? Alguno de la cámpora que ya muestra sus plumas, ya muestra sus... Entonces, este... ¿Quién es el que tiene las ganzúas para abrir esas puertas que están tan cerradas todavía? Y usted dice, bueno, dirigencia, ¿quién de los nuestros? Eh, qué sé yo, Bariotto... Eh, no sé... Les puedo nombrar a todos. Les puedo nombrar a todos. Y entonces, yo no los voy a calificar. Porque sería imprudente de mi parte. Califíquenlo en ustedes. ¿A quiénes ustedes han oído que le hable de estas cosas frente a la problemática? Porque nosotros tenemos un muro. Fíjese que... Fíjese que... Trump habla de construirle un muro a México. Nosotros ya tenemos el muro construido. O que nos han dado cuenta, tenemos un muro construido, que estamos frente al muro, y que del otro lado del muro, o parados contra el muro... ¿Quién nos habla de cómo atravesamos ese muro? Porque el muro es una cosa que le antepore la realidad a uno y uno debe atravesarlo. O sea, los mexicanos, por ejemplo, ahora están... abocados a enfrentarle al desafío que Trump le ha puesto. O sea, ese muro ya está construido. Entonces, ahora los mexicanos están preocupados en ver cómo traspasan ese muro. Por ejemplo, hace unos días yo escuché a Carlos Slim, que es un ganador. O sea, es un tipo piola, vivo, astuto, ha demostrado. Y entonces el hombre habla. Y dice que este posicionamiento que los ha empujado Trump a defenderse ellos, es una buena oportunidad. Y claro que sí, que es una muy buena oportunidad. Yo creo lo mismo. Y lo he venido diciendo en videos desde hace, qué sé yo, hace un par de años, o tres o cuatro años, vengo diciendo que todas estas adversidades son una oportunidad. Pero, ¿saben la única reacción que he tenido de la gente que tiene poder, o que está en el gobierno, o que estuvo, o que tiene todavía poder? ¿Saben cuál ha sido la reacción? Ustedes lo saben. Me han borrado de los medios de comunicación masiva. Me han borrado de los espacios. Me lapidan cuando les hablo de estas cosas. En fin, sigamos en el tema. Vamos bajando a la montaña y acá hace mucho frío hoy, pero el tema nos caliente el alma. Entonces, dado la realidad que tenemos enfrente, tenemos que aceptar que tenemos en este momento varios desafíos en pie. O sea, tenemos varios desafíos, pero no sabemos cómo nosotros movernos, cómo nosotros interactuar entre nosotros con esos desafíos, porque no tenemos guía. O sea, ese es el problema nuestro. Y en eso se pierde mucho tiempo. Siempre se pierde mucho tiempo porque hemos sido imprevisores en seleccionar quién nos va a dirigir. Actualmente somos imprevisores en seleccionar quiénes son los que van a ser nuestros representantes. O sea, cualquier tipo que lo promueve en la radio, en la televisión o en algún diario, ya lo seguimos como si fuera un tipo que lleva una escopeta al hombro. Y ese es el error. O sea, nos indican a nosotros a veces monigotes que son incapaces de nada y que seguimos y que perdemos tiempo en una etapa donde pudiera ser fructífera y con beneficios extraordinarios. Dirigentes, por ejemplo, fíjense cuántos dirigentes hemos tenido en los últimos 10 años. Y ustedes díganme 10 años dedicados a seguir a esa gente y a escuchar lo que decían y a ver lo que proponían. Y díganme, díganme ahora, por favor, en qué nos beneficia. O sea, qué actitud le aprendimos a esa dirigencia que hoy la podemos usar. Nos hemos quedado sin trabajo, sin derechos, sin justicia, sin posibilidades de educación, de salud, de nada. O sea, nada de lo que ahora tenemos como desafío en el frente, esa dirigencia que tuvimos nos capacitó para que en este momento nosotros nos posicionásemos y produjéramos algún hecho para revertir esa adversidad. No, tenemos que volver a empezar de nuevo, elegir diputados, senadores, gobernadores, intendentes, a ver qué es lo que van a hacer. Entonces, fíjense qué manera heroica de perder el tiempo. Ahora, tiene que haber gente que nos indique esto que estoy diciendo ahora yo mejor que lo que yo lo digo, con mucho más argumento. Pero, ¿y dónde están? Entonces, es muy difícil no comenzar la marcha, sino enfrentar ese desafío de esta nueva civilización, esta nueva civilización que cambia todos los valores, cambia todas las posibilidades y cambia todos los desafíos. Todo lo que nosotros conocemos que pudiéramos anteponer a esta adversidad, no funciona, no va a funcionar. Y claro, vos me preguntarás con razón, porque, me decís, bueno, si vos te estás adjudicando una preponderancia para traer un mensaje, decinos qué es lo que tenemos que hacer. Es razonable que vos lo pienses así. Y yo te diría, bueno, yo no sé, yo tampoco sé. Entonces, ¿para qué corno me pongo a darte mensaje? Si yo tampoco sé, ni te puedo sugerir nada. O sea, yo me sumaría a la comparsa de ineptos, incapaces. Y ahí es el desafío. Ahí está la mata. Ahí está el grano fundamental que es lo que... Nueva dirigencia. Nueva dirigencia. Tipos que tengan capacidad, que brillen, que te demuestren que lo que ellos te proponen no es posible hacer. Que te digan, cuando te dice un tipo, yo voy a ser senador, que te digan, bueno, ¿qué va a ser usted para ser senador? O que te digan, yo soy presidente, que voy a ser gobernante, o voy a hacer lo que sea. ¿Qué es lo que va a ser? Y entonces ahí, morir. Y entonces ahí, sin mucha argumentación necesaria, vos te das cuenta de sus capacidades. O sea, si un tipo te dice, no, no soy... En fin, si agarras la guitarra, vos decís, este tipo no sirve para nada. De toda la dirigencia que nosotros tenemos hoy actualmente, si vos me preguntaras a mí, ¿quién? Yo te digo, no sirve ninguno. Y claro, es una audacia la mía. Es una falta de respeto, supuestamente, para muchos. ¿Cómo? Che, pero nadie sirve. Y yo no te digo que sirve porque se peina bonito, porque habla bonito, porque... Yo te digo, ¿qué proyectos tiene? Con preguntarte eso ya está. Decime una cosa, fulano, nombrame al que sea. Nombrame al que sea de la cámpora, del Frente Renovador, de los kirchneristas, de quien sea. Y decime, hablame de que fue diputado, que fue senador, que fue ministro, que fue, qué sé yo. Decime, decime, cualquiera de ellos, de qué habla. De qué habla para... Abrazamos en un pozo y vamos a caer mal. ¿Cómo sale? Decime, a ver, explícamelo. Y escuchalos cuando ellos hablan. Cuando se presentan en la televisión, cuando se presentan en la radio, cuando le hacen un reportaje. Cuando tienen esas oportunidades maravillosas, que yo digo, pero qué pos, qué maravillosa oportunidad. Y no, este estúpido habla de, a ver, cuánto mide, cuánto dicen las encuestas. ¿Qué? Se dan cuenta la mediocridad de la gente que dice que te va a traer la solución de tu problema. Entonces, fíjate, tenemos dos desgracias juntas y tenemos que revertirlas. O sea, es la ineptitud e incapacidad de los nuestros. Determinado. O sea, no es que el fulano se puede salvar. No sirve ninguno de esta dirigencia. Por eso yo estoy tan aislado. Por eso nosotros estamos aislados. Porque somos muy determinantes. Somos como Trump. Venimos a transformar todo. Este Trump, no sé, te digo, Trump por decirte algo, no sé en qué va a terminar. Pero el tipo por lo menos viene a romper con las viejas estructuras. Y eso es muy bueno. Ahora que se haga de eso después, bueno, ya se verá. Entonces, nosotros tenemos que abogar por una nueva dirigencia. Que te hable, no del pasado. Porque eso no sirve. El pasado no sirve. Que te hable del presente para iniciar la marcha hacia el futuro. ¿Cómo se instala en nuestra nueva civilización su idea, su proyecto? ¿Cuál es el propósito que él te ofrece a vos para que vos te enganches en ese proyecto y vos seas útil? Porque no es que a vos te llame y que vos lo vas a seguir porque te vas a afiliar. Sino, ¿qué podés hacer vos para que también empujando el carro sea útil? Un tipo que te venga a proponer a vos, nada, no sirve. Un tipo que te venga, lo unimos, lo no sé cuánto, todo lo que has oído. Eso ya no sirve, eso es pasado. Te recomiendo, por lo tanto, porque no se pueden en 15 minutos hacer ningún milagro. O sea, por más extraordinario que pueda ser un tipo, no puede en 15 minutos darte un lineamiento. Estos son ponchazos, o sea, son explicaciones esporádicas que te voy tirando así como quien va sembrando en un surco. Y algunos se germinarán, algunas semillas no germinarán. Te voy a recomendar que busques en las librerías, en algún lado, el shock del futuro. Shock del futuro de Elvin Toffler. Para entrar en materia, ¿me entendés? Para entrar en, para entrar a entender el momento que vamos, que ya empezamos a vivir. El cambio de paradigma absoluto y total que se está dando. Es un cambio absoluto. Entonces cualquier tipo que te venga a hablar del pasado no tiene forma de insertarse en el futuro. Porque el pasado, mirá los resultados, no dejó a Macri en el gobierno. Entonces, ¿de qué padece hablarme del pasado? Si me dejaste a Macri en el gobierno. O sea, estoy hablando ya, estoy hablando de cosas muy concretas. ¿Qué me podés hablar de lo que has hecho si me dejaste a Macri en el gobierno? Sacá vos tus conclusiones. Yo no te las voy a sacar. Sacá vos tus conclusiones. ¿De qué me hablas de toda la tarea extraordinaria que te asignas si me dejaste a Macri en el gobierno? Bueno, entonces, por todo lo que te he planteado aquí, te darás cuenta que estamos frente a una gran oportunidad. Entonces esa oportunidad hay que ponerla a funcionar ya. No que la haga el otro. Que la haga a ver que te llame alguien a ver si vos te podés involucrar. Esa oportunidad que tenemos maravillosa los argentinos en este momento, depende de su resultado, de lo que vos hagas. No esperés que el otro que está al lado o el que dice que es tu dirigente va a hacer algo por vos. Depende pura y exclusivamente de tu parte. No te olvides lo que decías, fierro. Hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo. Entonces, hermano, involucrate, transmití, si te gusta la idea, reventate los dedos, la computadora, las manos, para difundir estas ideas. Y enriquecelas con tu participación. O sea, la única forma de construir la grandeza es involucrándose. Es siendo parte de mover algo de lo que está estático. Estático están las ideas en la Argentina. Estático están los pensamientos. Estática está la dirigencia. Están en porquerías, en chismeríos, en chisme de conventillos. Están en cosas minúsculas. Y el país está pasando por un drama, por una tragedia que se va a ir acrecentando en la medida que esto siga igual. Entonces, involucrate, hermano. Involucrate, nada más. Y para finalizar, te quiero decir que si tenés la suerte, y es posible que la tengas y la pretendés buscar, de encontrar gente con luces, con ideas nuevas, gente que piense en el futuro, no en el pasado. Cuando veas que un tipo te viene a hablar del pasado, ese no sirve. Aunque el pasado haya sido el hijo del rey Midas, eso no sirve. Si encontrás a alguien que te venga a hablar con propiedad del futuro, hacelo dirigente vos y tus amigos. Empújenlo, empújenlo, estimúlenlo y empújenlo para que el hombre adquiera mayor propiedad en lo que sostiene y lo que dice. Y esos son los hombres que, o las mujeres, mujeres u hombres que nos van a dirigir en el futuro. La gente que piensa en lo que viene, no en lo que pasó. Toda persona que te hable del pasado, en esta eventualidad, en esta emergencia, no nos sirve. Te guste o no te guste. Sea si es mi madre que está en eso y me habla del pasado, digo que en este momento no me sirve. Vieja, quédate ahí, tranquila, te quiero mucho, un gran abrazo, te quiero, te amo, todo. Pero yo necesito gente que me acompañe para la empresa del porvenir, porque ahí es por donde va a pasar el destino de la patria, que sos vos. O sea, la patria sos vos y tu familia y tu gente y todo lo que vos pensás, sentís y representás. Entonces, todo aquel que venga a hablar del pasado no nos sirve en este momento, aunque sea muy buena gente. Nosotros necesitamos gente que piense en esta nueva civilización, que estamos inmersos en este momento. Y esta nueva sociedad, que es la sociedad del conocimiento. Y que nosotros nos hemos sido relegados a ser parte del que va a barrer el salón. Porque no vamos a poder insertarnos en nada, solamente haciendo parte en los servicios que va a requerir esta nueva velocidad de esta nueva civilización. Entonces parece que está preparado con gente y dirigentes capacitados que vean y entiendan de qué se está hablando. Porque va a llegar un momento que va a haber que repartir las bolitas y ahí necesitamos... Si no, se van a quedar todos, como siempre, con todas las bolitas de todos nosotros. Y eso no debe ocurrirlo nunca más. Y eso no depende de ellos, depende de nosotros. No sé si me explico. Nada. Exacto. La variable.